¿Qué tal amigas y amigos que nos siguen a través del Heroico, el portal de noticias, líder en información a diario y al momento desde la ciudad de Cárdenas? Les traemos esta información acerca de cómo está la UPCH esta mañana, donde se lleva a cabo la vacunación para personas de 18 a 60 años rezagados para la vacunación contra el COVID-19. Y bueno, vamos a empezar un recorrido a partir de aquí, donde está iniciando la fila para las personas que llegan a pie para la vacunación. Les vamos a mostrar cómo está la fila de personas, también la fila de autos. Es verdaderamente impresionante. Vamos pues, acompáñenme. La fila de autos La fila de autos La fila de autos y bueno amigos hasta aquí casi al final de la colonia obrera está la fila de personas como ustedes ya vieron en el vídeo de las personas que se van a vacunar contra el COVID-19 en la UPCH vamos a ver cómo están las filas de autos acompáñenme y recuerden que lo están viendo a través del heroico el portal de noticias líder en información a diario y al momento desde la ciudad de Cárdenas y bueno amigos aquí inicia la fila para la vacunación para las personas que vienen en sus autos o motocicletas ahorita vamos a ver hasta dónde llega la fila es verdaderamente impresionante recuerden están viendo esta cobertura informativa en exclusiva a través del heroico el portal de noticias líder en información a diario y al momento desde la ciudad de Cárdenas y quiero resaltar algo además de que hay elementos de tránsito municipal en este vídeo van a ver también que hay patrullaje para evitar cualquier tipo de incidente vamos pues acompáñenme vamos pues acompáñenme vamos pues acompáñenme vamos pues acompáñenme vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.